Vamos a hablar ahora de, para mí, una de las noticias más relevantes de la semana pasada en términos de los impactos que va a tener sobre las deudas de la Argentina, que es el fallo desfavorable en primera instancia de un tribunal de Nueva York por lo que fue la estatización de YPF durante la presidencia de Cristina Kirchner con Axel Kicillof como Ministro de Economía. Vamos a conversar con Nicolás Gandini, periodista especializado en energía. ¿Cómo andas, Nicolás? Buen día. Hola María, buen día. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Todo bien? Todo perfecto, la verdad. Bueno, a ver, contá, si tuvieses que sintetizarlo al máximo posible, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué dijo el tribunal? Y después te hago preguntas en base a eso. A ver, vos sabés que es el laburo nuestro justamente sintetizar. Ahora, este caso, la verdad que tiene ribetes que son difíciles de resumir, digamos. ¿Por qué? Porque una jueza de Nueva York, la jueza Loreta Presca, titular del Distrito Sur de Manhattan, digamos, del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, lo que hace es fallar contra el Estado argentino, no contra la petrolera, no contra YPF, pero sí contra el Estado argentino, diciendo que en el proceso de reestatización de YPF, cuando el Estado re-expropia el 51% del capital accionario de YPF en el 2012, tendría que haber pagado también un equivalente, una compensación económica, por el 25% que tenía Petersen Energía, que era el grupo o la empresa de la familia Eskenazi. Ahora, el problema, hasta ahí sería sencillo, digamos. El problema es que la familia Eskenazi dice que la empresa Petersen Energía, que era el vehículo societario con el cual tenían la participación de YPF, se fue a la quiebra, era una empresa que tenía sede en Madrid, con lo cual la quiebra y el concurso transcurren en Madrid, y en el año 2014 aparece un fondo de inversión, un mega bufete de abogados, uno de los principales del mundo, que compra esa quiebra, o el derecho de litigar de esa quiebra, y ahí sí denuncia al Estado. Lo que hizo la jueza el viernes, y comparto tu criterio, es una noticia malísima para el Estado, todavía de un alcance desconocido, porque puede ser muy costoso, muy ruinoso para las arcas del Estado, es decir, bueno, efectivamente, Burford, que representaba a la empresa que era de los Eskenazi, que ahora los Eskenazi dicen que no tienen más nada que ver con esa empresa, Esken tiene razón, y el Estado argentino tendría que haber compensado, o haber hecho una oferta pública de acciones, una OPA como se conoce en el mercado financiero, por esa participación del 25% que tenían los Petersen en YPF. ¿De cuánto puede costar eso? Bueno, esa es la parte más difícil, digamos, de todo esto. ¿Por qué? Porque Burford hace tres o cuatro años había evaluado este juicio, que tenía contra el Estado argentino, que lleva siete años ya, en mil millones de dólares, que es un montón de plata, mil millones de dólares, pero cuando lo pones en términos relativos, no lo es tanto, porque YPF vale bastante más. Ahora, el viernes, hablando con abogados de Argentina y de Estados Unidos, que estuvieron siguiendo el caso y participaron en algún momento de la causa, lo que decían es, ojo, porque como pasaron 10 años u 11 desde que se estatizó YPF, el peso de los intereses resarcitorios y punitorios que va a tener que pagar el Estado argentino va a ser muy alto. Entonces ya te hablaban de un piso de 3 mil millones de dólares, que ya es otra cosa. Y te ponían una vara que podía trepar hasta los 8 mil o 9 mil millones de dólares que tendría que pagar el Estado en un año, cuando un año y medio, cuando la sentencia esté firme, digamos. Los intereses resarcitorios ya es complejo. Claro, claro, claro. Había dos opciones, ¿no? Que la jueza obligara a YPF a pagar o al Estado argentino, o ambos eligieron ir contra el Estado, ¿no? Esto no afecta hoy la evaluación de YPF. Pero la pregunta, Nico, es, ¿qué responsabilidad tiene Kicillof en la manera en que llevó adelante la reestatización? Porque muchos le dicen, si la ley te obligaba a hacer una oferta por la totalidad de las acciones, ¿por qué elegiste compensar solo a Repsol y no incluiste a los Petersen en la oferta? Y él dice, no, porque la ley del Congreso me avaló esto. Yo no tenía por qué hacer eso. Sí, a mí me parece que eso es una narrativa a posteriori, digamos. Hay una realidad. Cuando el gobierno reestatiza YPF en 2012, existía en el año 93, desde el año 93, un estatuto que era el estatuto privado de la empresa. Ese estatuto, ¿qué decía? Bueno, YPF era una empresa que venía siendo estatal desde su creación hasta principios de los 90. Entonces, en ese momento, el gobierno de Carlos Menem lo que hace es vamos a privatizar la empresa y vamos a darle una garantía a la empresa que entre, que terminó siendo Repsol, de que el Estado no va a volver a lo que hizo durante 70 años, que tenía el control estatal sobre la empresa, sino que va a garantizar que el privado va a poder tener el control de esa empresa, que es la mayor empresa de energía de la Argentina. Entonces, crea un estatuto que dice que si una empresa o el Estado mismo quiere adquirir más del 15% del capital accionario de YPF, tiene que hacer una oferta pública de acciones y ofrecerle plata a todos los accionistas. Eso es lo que dice el estatuto del 93, que fue como una cláusula de defensa de valor de la empresa que privatizó, que terminó siendo Repsol, y que es del año 93. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner avanza sobre la empresa y toma la decisión política de reestatizar, si hubiese tenido que seguir el criterio que establecía el estatuto privado de YPF, hubiese tenido que hacer una oferta pública de acciones por el 100% de la compañía, al valor bursátil que más o menos tenía a fines de 2011, eran entre 15.000 y 18.000 millones de dólares. Entonces, lo que te dicen los funcionarios del Ministerio de Economía que estuvieron en la compañía en ese momento es, nosotros sabíamos que estaba al riesgo de hacer esa OPA, o que en todo caso una jueza falle en este sentido. Ahora, había que poner 18.000 millones de dólares para hacer lo que decía el estatuto. No es que se nos pasó por alto, o somos tan tontos que no había un dictamen judicial que decía que había que ser... ¿Entendés? O sea, lo que no había era la plata para pagar esos 18.000 millones de dólares. Entonces, pero bueno, eso es un poco... No sé si me alcancé a explicar bien. No, está perfecto. Pero ¿cuánto terminan poniendo los 18.000 millones de dólares? Y bueno, el punto es, si vos hubieses tenido que pagar 18.000 millones de dólares en 2012, a Repsol hubieses tenido que pagarle cerca de 10.000 millones de dólares y les terminaste pagando 5.000 y, por ejemplo, a Petersen Energía, que tenía el 25%, hubiese tenido que pagarle cerca de 5.000 millones de dólares. Y ahí hay otra cuestión, que es que, ¿qué es lo que no se dice? ¿Qué es lo que está reprimido? Y es lo que, de alguna forma, termina trastocando todo este esquema. Cuando el gobierno toma la decisión de expropiar, el gobierno de Cristina Kirchner toma la decisión de re-expropiar la compañía, lo hace después de que el proceso de argentinización, que es cuando desembarcan los esquenas sin YPF en el año 2008, termina siendo ruinoso para la compañía y termina provocando el vaciamiento de YPF. Y esto es algo que se ha escrito, pero no tiene tanta visibilidad, que es que entre 2008 y 2012, Repsol giró dividendos por 15.000 millones de dólares al exterior. Y alguien puede decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Es que ese giro de dividendos, que básicamente fue un vaciamiento total de YPF, terminó siendo una condición necesaria para que Naci pueda pagar su ingreso a la compañía. Claro, no tenía la espalda suficiente. Cuando Néstor Kirchner decide meter una pata en YPF, nada, le hice ese cambio de que te garantizo que vas a tener los dividendos para ir pagando la deuda. Y fue un desastre. Exactamente. Ese es el desastre que intenta compensar Kicillof cuando llega con esta medida de reestatizar YPF de una manera desprolija o de una manera que por lo menos no previó el escenario en el que estamos ahora. Y dejando un cabo suelto histórico que era, ¿qué hacer con los Eskenazi? Porque los funcionarios de segunda línea muchas veces fueron arriba de todo a la política a decir, che, ojo que tenemos este problema con los Eskenazi, que es el 25% que ellos perdieron la compañía, se le quedaron los bancos que habían prestado la plata y demás, pero algo tenemos que hacer. Y la decisión que venía de arriba de todo era, no, hay una restricción política, no podemos compensar a los Eskenazi. Ustedes imagínense lo que hubiese sido si nosotros los periodistas empezamos a decir, che, los Eskenazi que entraron por la ventana, que no suparon valor, que terminaron provocando el vaciamiento de YPF, además ahora los vamos a compensar por expropiarle. No había condición de posibilidad de decir eso y eso es lo que terminó generando que 10 años después este caso no se resuelva. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hagamos el ejercicio de que en lugar de que sea Eskenazi el que tenía el 25% de YPF lo haya tenido Chevron, que es una petrolera norteamericana de primer nivel. Le hubiesen pagado el chavo. Totalmente, cuando Kicillof arregla con Repsol y paga 5 mil millones de dólares, le hubiese pagado 2 mil millones de dólares a Chevron y se terminó el tema. ¿Qué termina pasando? 11 años después, una jueza te falla en contra y el costo del ticket de salida del Estado de ese caso es mucho más caro. Por ahí no son los 2 mil o 3 mil millones de dólares, van a ser 8 mil si sale mal. Claro. Entonces, eso es un poco lo que está configurado y mucho es lo que no se terminó de subsanar por la entrada de los Eskenazi en YPF. Bien, Nicolás Gandini, explicando este proceso de lo que es la empresa más importante de la Argentina. Estamos hablando de YPF que es la que se juega, digamos, el año pasado fue dolorosísimo para la economía argentina porque le costó 5 mil millones de dólares importar energía teniéndola en vaca muerta pero que no la podía sacar. O sea, todo lo que es energético es clave para el futuro del país. Tiene una de las grandes reservas de gas del mundo, la posibilidad de la exploración offshore en Mar del Plata y todo esto se juega en el futuro de YPF que está sometida a estos vaivenes y el péndulo de la política económica argentina. Gracias, Nico. Te mando un beso. Un abrazo grande. Era Nicolás Gandini, periodista especializado en energía. De los que más sabe, es un tema engorroso pero es un tema relevante. Es un tema que necesitamos entender que ahora cuando Kicillof vuelva a hacer campaña va a ser un tema de debate de la campaña electoral también. Si se hizo bien, si había que hacerlo, si no. 7 y 46 de la mañana. Es Girán.